Como parte del convenio de cooperación entre el gobierno de Japón, la Embajada de Japón en Costa Rica, la CA costarricense Seguro Social y ONUPS en español. Hoy se inició la entrega de 44 camas de hospital que serán distribuidas en seis hospitales especializados, regionales y periféricos. Se trata del psiquiátrico Manuel Antonio Chapuí en San José, Tony Facio en Limón, San Rafael en Alajuela, Tomás Casas, Casa Jus en Osa, Ciudad Neili en Corredores en Punta Arenas y Los Chiles en Alajuela. El proyecto, que beneficiará a más de 40.000 personas, también incluyó la adquisición de 61 monitores de signos vitales entregados en julio pasado y 14 equipos de rayos X portátiles, que serán distribuidos en septiembre.